¿Qué nos sucede cuando cerramos una época importante de nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando todos esos entornos, experiencias, personas que consideramos como parte central de nuestras existencias de pronto ya nos encuentran? Esto puede suceder cuando terminamos un trabajo, cuando terminamos una relación, cuando nos alejamos de un lugar en donde hemos sido felices. Y en ese momento, todos esos elementos que son nuestro nombre, nuestra identidad, de pronto quedan atrás y nos reencontramos con ese ser que quizás alguna vez fuimos. Volvemos los ojos hacia atrás y otra vez nos entregamos a una soledad. Creo que es eso lo que nos trata de transmitir Maruja Vieira en este hermosísimo poema, El nombre de antes. Por eso es que no es fácil, nos dice, no es fácil escribir el nombre de antes. No es fácil volver la mirada hacia atrás cuando ya sentíamos que teníamos entre las manos toda la luz del aire con ese otro nombre. Y volvemos a ese nombre, ese nombre antiguo que nos caracteriza, este nombre que la poeta aquí nos señala como lleno de ceniza, un nombre que nos acompañó por un tiempo de soledades. Pero aunque en eso hay una sensación, como nos dice, una sensación propia de aquellos que sienten los náufragos, ese regreso de volver a un momento doloroso, es inevitable que de todas formas descubramos dentro de nosotros mismos también una alegría, unos pasos, una sensación de hermandad con nosotros mismos. De pronto de saber que dentro de nosotros existe la posibilidad de ser feliz, que no necesitamos necesariamente de otras presencias, que podemos dejar ese otro nombre, por más bello que haya sido, de concebirlo ahora como un espejismo y continuar adelante en un nuevo mundo, recuperando obviamente nuestra propia identidad, nuestra alegría, nuestro sentir. Y es por eso que como nos dice al final tan bellamente la poeta, podemos otra vez frente a la vida estar de pie con ese nombre de antes. ¡Qué hermoso! Mi nombre es Diego Arboleda y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!